Esto no es pa' mi, debí escuchar las voces Me dormí a las 4, me acosté a las 12 Llevo mucho tiempo ya evitando el roce Quieres juzgarme y preguntar a los que me conocen Cáscara de hielo como máscara Lo más que hablo es nomás para evitar que nazca la conversación Recordando todo en un sillón Con un arma en blanco, un vino y una sola munición ¿A quién la apunto? A punto de hablar, pero vi en mi copa un reflejo No soy yo, pero me asemejo Estoy solo, así me siento mejor Una cara en cristal que murmura un consejo No hables de más, tal es duro y parejo Me alejo la copa, me paro y la dejo Me caigo de nuevo sentado, perplejo ¿Será que me pasé otra vez? ¿O será que aluciné otra vez? Fue todo un sueño, me dormí tal vez ¿Cómo van a entrar en mi cabeza? Estas ganas de partir cabezas Cuando llegue el día en mica el peso Pero como les explico que Nunca quise ser el malo Pero cargo todo este pasado atrás Que me enseñó a bancar los palos Para convertirme en un villano más Y ya no más Esta intensa, amigo, que medio lleno Si ni por la mitad Esta idiota tengo tanta bronca Ya soy explosivo Entra a mi cabeza y chequéatela De tanta tristeza te parte el alma Las risas no cesan, bancátela Un payaso llorando, eso ya es otro mambo Un hachazo en el cráneo Pa' que el que se pasa de genio Y ni pasa el promedio Yo sigo en mi casa probando Y piensa que tengo chances En serio, descansan, en serio Cuanto hasta que me canse de hacerlo Gracias por su confianza en mis textos Pero no creo que me alcance el ingenio Por más que un poco avance y tenga el empeño Esta mierda es como un cáncer, no puedo verlo Pero sí puede ocultarse y buscar remedio Mucho mejor que imaginarse en un cementerio Hasta que mi cuerpo descanse en paz en un predio Voy a seguir en este trance que llamo sueño Y el que no quiera adaptarse va a tener que apartarse O encerrarme en una cárcel, un manicomio No quieren enfrentarse, jamás un genio Que pudo alimentarse de todo el odio Tanto palo me dieron tirado en el suelo Una mano, la muevo, palabra que Nunca quise ser el malo Pero cargo todo este pasado atrás Que me enseñó a bancar los palos Para convertirme en un villano más Y ya no más Nunca quise ser el malo Pero cargo todo este pasado atrás Que me enseñó a bancar los palos Para convertirme en un villano más Y ya no más Y ya no más Y ya no más Tan lejos en la oscuridad Tan lejos en la oscuridad Juran unidad pero la impunidad va a culminar Acá lo prendo fuego para iluminar Esa cruda verdad Que se piensa en que no estuve a la par Tanto tiempo de laguna mental Creo que fue pura maldad Ya no me ayuda a pensar en cómo ¿Por qué no? ¿Será que yo No tengo lo que Se necesita Como una calecita Habrá algo andando mal en esta cabecita ¿Por qué no para de dar vueltas en vueltas? La misma llama que quema mi corazón ¿Qué queda en mi corazón? Aparte de aquella parte que parte de paranoia Y no separa el odio del amor Estoy a medio minuto de ver el sol ¿Ahora quién me para? Lágrima en mi cara Aliento a tequila Medio muerto por dentro Ya no me importa más nada No tengo tiempo pa' ver Cómo, qué, cuándo y por qué Me dejo llevar a donde no duele más cada mañana